Bueno, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán. Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán. Una vez que estamos terminando juegos, había terminado Mafia 2, está a punto de acabar también Deadpool. Bueno, Deadpool de hecho ya está grabado el último episodio y dentro de poco lo tendréis aquí. Pues van incorporándose cosas nuevas, van incorporándose poquitas cosas nuevas. Bueno, este viene un poco tarde quizás porque tenía que haberse estrenado a lo mejor hubiese quedado más guay que se hubiese estrenado para Halloween, pero las cosas a veces pasan cuando tienen que pasar, ni antes ni después. Y de hecho no sé si ya leemos series sobre él, pero de momento lo que sí que vamos a hacer es jugar el primer gameplay y así lo probamos. Y ya veremos si nos mola lo suficiente como para hacer serie de este Made of Kier o Made of Kier que vais a ver aquí ahora mismo, ¿no? Y que tengo que reconocer, estoy haciendo un poco de trampa, jugando de días con la luz, ahí dándome por detrás el calorcito de la luz, se juega un poco mejor, ¿no? Que otra gente prefiere jugar a los juegos de terror en otras ambientaciones más oscuras, ¿no? En fin, este juego nos propone una ambientación bastante terrorífica y donde nuestro personaje no puede defenderse de los horrores a los que se va a enfrentar. Es algo parecido a lo que nos proponía en su momento Outlast, pero quizás no tan escatológico como Outlast, pero no deja de ser un juego de terror, ¿vale? ¡Gracias! Dearest Thomas, these are not words I wish to write. My father has learned of our plans, my love, yet there is more, far worse, that I wish you to understand, but I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother, he wishes me to sing for him as she did, to become the star attraction, that will draw good folk to this accursed spit of land, my refusal to do so, has led to my confinement here at Scarlet Town. I cannot explain further, but ask that you trust me, I beseech you to compose a melody for me, a counter to the song contained within the in this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here, but without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love, always, Elizabeth. No he traducido porque he puesto los subtítulos y en principio, bueno, he preferido que no intervenir, pero, básicamente, lo que parece que somos es un... Gracias por ese susto gratuito, cabrones. Me he quedado un poco ahí loco. En teoría somos el prometido o el enamorado de una mujer que parece que está siendo atrapada por su padre, que la obliga a cantar en el Hotel Esquiel como hiciese con su madre para atraer clientes. Pero ella nos habla de que el hotel es un poco algo así como... que tiene algo chungo, ¿vale? Que ese lugar tiene algo jodido. Bueno, y estamos aquí. Partitura de Thomas Evans. Partitura de Thomas Evans. Bueno, los movimientos, a ver... Vale, parece que agachar... O sea, ya sabiendo que me puedo agachar... Me da la sensación de que en este juego va a haber muchos momentos... Donde vamos a tener que ir agachados por la vida. ¿Qué cojones? ¿Aquí no hay nadie o qué? Ni hay nadie ni podemos entrar en ninguno de los compartimentos del resto de la gente. Un poco raro, ¿no? Un poco raro, ¿no? El tren ha parado aquí y no hay absolutamente nadie. El tren ha parado aquí y no hay absolutamente nadie. Este juego tiene toda pinta de ser... Indilandia. Los juegos indie, a veces... Algunas cosas... Tienen... Uno voces... Gracias... ...e la gente. el lugar no está muy limpio ni ordenado para hacer la entrada a un hotel ahí están cantando si este lugar parece abandonado como van a usar la voz de esa pobre mujer para atraer a gente si el lugar está abandonado no lo entiendo propiedad privada fue en gran medida gracias a mi reciente fama y fortuna que pudimos abrir hotel scale y embarcamos en el trabajo benéfico que no es que estoy grabando que te he dicho que no te moleste cuando la puerta esté cerrada no siento madre bueno no pasa nada y ahora grabaremos tarde pero ya que estas aqui querida porque no cantas para mi claro madre creo que habría que saber algo de música para poder solucionar este puzle porque eso es evidente que es un puzle y ya está Vaya sitio. No. 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 Un momentito He intentado mirar a ver si había alguna ayuda para el tema de la partitura No he visto nada, es que yo no sé nada de música, bueno, me gusta la música pero no soy un experto en música ¿Qué es eso? Todo empieza muy luminoso en este tipo de juego hasta que se acaba Hasta que se acaba la luminosidad y empiezan los gritos y los azules ¡Gracias! 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 Pero después de haber jugado juegos tipo Aulas Y sabiendo lo que nos vamos a encontrar, porque seguramente nos vamos a encontrar momentos de gritos, de tener que huir De sobrevivir con lo poco que se tenga ¡Gracias! 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 De momento el lineal 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1997 estudios 1897 ¡Gracias! ¿Qué coño habrá pasado aquí? Gran reapertura, algo me dice que esa gran reapertura no llegará a celebrarse. Están todas las puertas abiertas pero no me dejan mirar lo que hay dentro. Ustedes ya sabéis lo que estoy mirando, lo que estoy buscando ¿no? ¿Un palo o algo? Entra ahí a pelo. Al final entra a pelo. Sin palos, sin nada de nada, este tío es un bravo bastante importante. ¡Gracias! 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 Salud El platformiscal se mueve mucho. Aquí ha pasado algo muy chungo. pero mucho eh planta baja soy Toma eres tú Elizabeth Thomas my Thomas you do not know how wonderful it is to hear your voice ¿qué ha pasado aquí? no tengo las palabras o el corazón para escucharlo es mucho más terrible para reclamar por favor, cuidado mi amor este lugar no es más seguro no te preocupes voy a morir unas pocas veces pero ¿dónde estás? estoy segura arriba, pero no puedo dejar el atico he tenido que cerrar y cerrar la puerta, esconderse de los otros tu carta decía ¿de quién te escondes Elizabeth? mi padre y mi padre mi padre y mi padre los compañeros han sido desgraciados por la oscuridad no te escondes 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 ¡Suscríbete al canal! Vale O sea que es un juego de sigilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Aquí hay un cilindro No va a ser fácil llegar hasta ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón Un momentito Vale, aquí te matan con facilidad Por lo que estoy viendo ¡Suscríbete! 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 ¿Para qué se supone que es esto? Pues ni idea. ¿Y ahora dónde está el siguiente? Tengo uno de los cuatro que piden. Podría ir a investigar lo que le ha pasado a este hombre, pero... Me da muy mal rollo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¿Cómo me pillen? Vamos a flipar en colores. Ahí suena una melodía. Una caja de muñeca. Me encanta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy agachado a todas partes y acojonado. ¡Suscríbete! 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 Bueno, supuse... Esta puerta no se abre. Está cerrada y está cerrada. Y ahí hay un ascensor. Pero claro, el ascensor... El ascensor parece que está chapado, ¿no? Y con la escandalera que ha formado, seguramente habrán avisado a los bichos de que estoy aquí. Vamos, casi seguro. ¡Suscríbete! ¡Cuántas plantas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me extraña a mí mucho de que de momento esté haciendo con mucho ruido, sí. Estoy con una tensión en lo alto que no puedo con ella. ¿Qué cojones? ¿Dónde estoy, tío? En el sótano. Los sonidos es lo que más te mete en la historia. Más que el hecho de que pueda o no pueda haber terror, que es evidente que lo puede haber en cualquier momento. Lo que más te mete en la historia es el... Que por cierto, estamos guardando. ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Cómo has estado ahí, Uncle? Oh, no te preocupes, lás. Go on. I enjoy hearing you practice. You're nearly as fine a set of lungs as your mother. ¿Cómo se puede? Get out. Get out of here now. You're just my father's oafish tool. Tool, am I? ¿Qué the fuck do you know about it? No, that will be you, lás. You'll soon see. And mark me when I say that the only instrument here is you. I said, get out. Go. Come on, leave me be. Of course. As her hoity-toity fucking ladyship commands. God, that man. But what did he mean? Que te están usando para algo, hija mía. Te están usando para algo. No sé si seguir un rato más. Ya sabéis que yo los primeros gameplays los suelo hacer más cortitos. Más y más. Para ver. Que estamos. A qué estamos jugando, ¿no? No sé si seguir o no. No sé si seguir. No sé si seguir. No sé si seguir. ¡Oh, Dios! 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 Ampliación del mapa ¡Oh, Dios! 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 A mí algo me dice que por aquí no hay nada! A parte de otra puta caja de música. Cada caja de música pues es menos ruido y eso es una ventaja. Vale. Por aquí tampoco se puede ir. Y estos armarios me imagino que te servirán para esconderte. ¡Mierda! Pues tenemos un problema. Si esa puerta está cerrada, esa puerta está cerrada. Por arriba no podemos ir y por abajo tampoco. En el sótano ya no podemos hacer más nada. ¡Mierda! 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 Es que... Es que el sótano... Yo pensaba que podíamos hacer algo más aquí. Realmente lo pensé. Pero después de darme cuenta de lo que acabamos de ver, da la sensación de que no. Es que me he quedado un poco chafa ello, ¿eh? Porque... Yo juraría que se podía hacer algo más. Pues... Al menos esperaba que se pudiese hacer algo más. Lo que voy a hacer es que lo voy a guardar. Y voy a investigar un poquito más... Arriba en el próximo gameplay. Porque en este no... Vale. Este es el lugar donde mataron a este pobre inferi. Parece que no podemos hacer nada más aquí. Y... Ostias... Un poco raro, ¿no? Un poco raro, ¿no? Un poco raro parece. Que no digo que lo sea. Digo que parece... Un poco raro. Un poco raro. Que no podamos... Investigar más nada, ¿no? En que guardamos. Y... En el próximo seguiremos. Ahora... Intentaremos averiguar un poquito más. Supongo que en el próximo tendremos que volver arriba. Lo que pasa es que arriba tampoco es que... Tampoco es que hayamos descubierto muchas cosas arriba... De este juego. En fin. En el próximo veremos a ver dónde podemos llegar. Muchas gracias a todos por seguirme. Y si os gusta el contenido, pues hacérmelo ver. Y hasta otra. Adiós. Adiós.